hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego que se llama duke side y leyendo los comentarios dicen que es como jugar rost es como de supervivencia fabricación un poquito así tipo forna y tienes que destruir las bases de otros etcétera etcétera en incluso acá en steam dice es como jugar a deis y deiseta o ross pero siendo un pato un videojuego de supervivencia en mundo persistente con elementos de jugador contra jugador jugador contra entorno creación construcción de bases y con patos con sombreros que empuñan armas si esa es la diferencia patos por eso se llama duke side el videojuego desarrollado por chinny boy riga y fue lanzado el 25 de septiembre del 2024 hace poquito sin embargo quiero aclarar que me ha sido muy difícil poder grabar este gameplay porque el juego se cierra muchas veces parece que todavía tiene algunos errores en el momento de de abrir pero pero espero que nos permita jugar el juego hasta donde más podamos y probar listo entonces vamos a ver de qué se trata duke side vamos a darle aquí en tutorial porque creo que lo principal pero es que los tutoriales son 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 vídeos de youtube no en serio son vídeos de youtube no no me pongan a hacer eso bueno voy a unirme al servidor y a ver qué pasa hay como por por ver qué pasa alquilar un servidor alquilar un servidor no entiendo cómo funciona esto pero hay servidores donde hay jugadores metámonos en uno como sé por ejemplo uno de colombia o alguna vaina si a ver los de candado están bloqueados no y aumentamos en donde haya más gente no como para ver cómo es la dinámica us west o es francia swap a lo que ganó se colombia o latinoamérica nada aquí en danza bric solo solo dúo este tiene bastante gente pero es de europa debe ser muy complicado chiquita pia si hay muchos servidores oiga qué loco qué loco de verdad no hay una de colombia o algo o algo que llega latinoamérica la chan hay lo que hiciera worldwide worldwide pero solo hay una persona este norteamérica central será que posiblemente en este habla en español a ver si hay otro norteamérica perdón norteamérica central no si no américa sur alguna vaina así lo estoy viendo net de nada a ver a ver no no veo nada raro nada brasil hay brasil se llamaba pato verso no pero yo no sé portugués oiga no está como complicado encontrar latinoamérica y puedo buscar puedo hay alguna opción de buscar no no como que no escriba el nombre del servidor state of dogs y predator world en es world pv latinos dukeside no pero hay cero cero personas no uno de alguien me enseñe como el de ahorita que está llenito y o no la la cuando la la que se van a la la por aquí muchos servidores y a mi o look with jobs no me va a quedar todo el stream aquí buscando un servidor pero es que es interesante leer los nombres y aparte quiero buscar uno donde ya al menos haya alguien no pero va a tocar ese norteamérica se incluye este es pero este es de que duk life a pero el que este es japonés porque tiene varios servidores abiertos no maida world de morel eléctrico que westland european es centro ducto pia o es centro a ver a ver como que ya se acabaron no unámonos a ese a ver qué pasa los patos con metaralleta aquí adquieren con una no sé será una k47 y este con una escopeta vamos a ver cómo que cosas se pueden hacer porque es que son patos no espero que nadie me vaya a ayudar es a recibir con balazos que eso sí va a estar muy curioso de verdad se ve muy atractivo el juego o sea en cuanto a a prometer como mucha diversión no más si de pronto te metes con amigos welcome to cuartopía 33 x gayers como ganancia 6 x es mal que no sé qué de reciclaje y crafteo solo duotrio us central server features max players 85 bueno son opciones de pero abre el mapa encuentra y encuéntrate que me voy a encontrar que suena raro guau que mapo o todo esto se puede jugar qué chévere tremendo juegazo todo esto se puede jugar y qué es esto amarillo y esta caja bueno ya me encontré guau qué entorno tan increíble te coge fibra de los arbustos de los arbustos hay árboles y arbustos está de noche además no es esto será un arbusto se puede que no esto no es un arbusto a un arbusto serán esos de allá un poco oscuro no asumo que el juego tiene cambios horarios pero si no son izquierdo a eso es fibra claro con el poder del pico recoges toda esa fibra tiene sentido que recojas toda pero que nunca se termina no es infinita no no es infinita ahora recoger madera pues de los árboles no pero que a punta de picazos no así por recoger a punta de porque dice que hoy se podrá ver un meteorito las pruebas de cierto botín han aumentado lanzacohetes alguien le mandó un lanzacohetes a algún jugador y puedo hablar por el micrófono utilizando la letra v al parecer fabricó un arco un arco y equípatelo como me hago un arco debe ser con la letra i de inventario posiblemente no como con la c debe ser de craft no tampoco como como creamos un arco reinicio en un ser abandonar con la letra enter no con interés para ver el menú tab ok tab fabricando fabricar podemos fabricar un martillo no presente es un arma entonces vamos a hacer un arco el arco necesita cuerda entonces primero debo crear la cuerda con fibra cuántas cuerdas puedo hacer 6 es lo máximo que puedo hacer no así a ver fabricar es que necesita bastante fibra ahora sí cuánto para el arco está apenas fabricar listo ahora en el inventario voy a colocar mi mi arco no pero dónde me lo colocó en mis armas cierto o miren aquí se puede llevar dos armas tres armas guau bastantes puedo esto que a son elementos que ya tengo martillo esto qué es o sea esto qué es cosas que puedo fabricar ya y recoger o como la cosa no entendí esta miércoles almacenamiento armadura de madera dónde la puedo colocar aquí el casco aquí aunque cuál es mejor protección de flechas de balas y este es como el mismo no no creo que son opciones de fabricación rápida fue lo que sí sí claro mira y gaste madera y todo eran opciones de fabricación rápidas bueno vamos con uno este es el arco ahí como creo flechas pendejo a ver y fabricar flechas dónde está la opción de frente munición flecha de madera flecha de hierro se necesita un banco de trabajo nivel 1 y cómo es el banco de trabajo nivel 1 banco de trabajo nivel 1 dónde está el banco de trabajo chapa dónde se hacen los bancos de trabajo nido almacenamiento medicina ropa cómo hago un banco de almacenamiento de un banco de trabajo no veo la opción a mí le puedo crear la piqueta de piedra el hacha de piedra ok banco de trabajo será este nivel 2 y el nivel 1 cuál será es éste se usa madera y fragmentos de metal dónde recojo fragmentos de metal a pero con la pica cierto asumo que con la pica herramientas la pica con que se usa madera y piedra un visto chévere chévere entonces vamos a picar a recoger maderita primero que todo asumo que con el martillo es con el que rompemos las piedras y obtenemos pues piedras y podemos hacer el este fabricación y ahí podríamos hacer unas buenas flechas pienso yo pienso yo oiga si esta verdad de noche en el juego y sus árboles duran aguantan harto allá ya lo destruí ahora dónde busco a allá hay una piedra con el martillo puedo volar a que chévere pero para volar tengo que mantener el el botón de de cómo se llama de esto en el aire botón qué por eso ya tengo el martillo el martillo no es para eso ahí con el pico en serio va a sacar va a agarrar una piedra con el pico entonces para qué es el martillo qué sentido tiene tener una herramienta si no se va a usar pues como se va volviendo la piedra bueno lo bueno es que recogimos piedra podemos hacer una mesa de fabricación y sigues espero se imaginan un pico lo suficientemente duro como para romper toda esa cantidad roca es muy raro a ver bueno la idea es poder hacer el banco de fabricación listo ya entonces bueno esta zona es saber de nuevo venga a ver ya podemos hacer un banco de fabricación o no herramientas nido aquí está banco de trabajo fragmentos de metal pero los fragmentos de metal se obtienen como munición ropa medicina herramientas con el pico yo creo pero porque dice que cantidad de piedra necesito 150 y yo cuánta recogí pues harta no cuánto tengo de piedra acaso inventario no eso es mineral de azufa y no entonces dónde consigo piedra por acá donde ven una piedra que yo pueda vamos a volar a ver si encontramos piedras por ahí hay una casa me da miedo hay un meteorito allá está el meteorito que decían que había a ver piedras el pato como camina venga y dentro de eso habrá alguna material si esperen hay algo ojalá no vaya a ser algo explosivo si no hay ya una pluma bueno bien hay cable miren o sea uno no rompe estos elementos y puede encontrar cosas miren chévere por aquí alguien está escribiendo dónde está todos en este pvp dice g5 le está diciendo que toda la gente se reúnen en el g5 que cuál es el g5 g5 g h g5 aquí se reúnen en el cerca el mercado que estoy un poquito alejado pero chévere chévere saberlo ahora cómo consigo una piedra necesito piedras 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 a miren ahí hay piedras o no son piedras eso es el meteorito eso rojo que se ve allá volando o alguien está en guerra bueno recojamos de una vez esto nos sirve esto nos sirve donde está la piedra ah mire acá hay una esto es una piedrita cierto claro miren por fin en vez de mineral de azufre esto sí es piedra está interesante el juego estos juegos así me hacen recordar por ejemplo también bueno aparte de ross que ross yo en verdad casi no he jugado pero por ejemplo arc el juego de arc que lo jugaba bastante aquí con mi amigo chencho y con mi amigo ar muy similar no sobrevivir crafte a recoger materiales eso recogamos toda esa piedrita porque eso no sirve claro miren ahora sí creo que ahora sí va a poder hacer flechas de ano pero de hierro o sea que al igual no podría crearlas o sí a ver esto bueno aprovechemos este espacio que dejamos y podríamos aquí crear algo ahora sí en fabricar herramientas entonces para qué es el martillo a para construir la hacha de piedra para cortar árboles y arbustos y piquetes para piedras y minerales alguien hay alguien me mató desgraciado desgraciado venga déjeme 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 crear denunciarlo pero para qué denunciar en qué sentido a ver cheating splotting offensive no no porque no tampoco es como que me haya hecho algo malo pero pues yo entiendo que es un juego de patos en guerra y que hay que sobrevivir pero venga soy nuevo amigo me dejaron en el mismo lugar en otro reviviendo otro lado mis materiales se recuperó perdí todos mis materiales no de en serio no pero no tiene sentido no tiene sentido porque todo lo que recogí no de verdad no así no paga porque pues a ver venga y si yo por recoger recoger lo que lo que perdí no se puede no no se puede no pero como alguien viene y me hace eso no no tiene sentido que todos los materiales se pierdan porque entonces todas las armas todo lo que lleve se pierde y si tu construcción también se perdería todo lo que construyes incluso si va alguien lo y se entra en el allá y lo destruye ahí pierdes eso no 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 tiene sentido tampoco a por seguirle sacando algo no no a la rama no se les puede sacar nada no a dónde me voy entonces que no me vayan a atacar por acá alguien escribe yo no sé qué with the ground people list bro fuera de mi server bombs alguien atacó con una ballesta a alguien más eso es lo que no me gusta mire por ejemplo hay una casita hay una casita pero es que uno va y de pronto lo atacan mire acá hay piedras perdí todo ese azufre que recogí qué lástima asumo que ese mineral es para crear balas para las armas de fuego para crear pólvora por ejemplo ahí recogí algo de azufre en esa piedra listo bien 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 uy se recogí un mineral raro uy ya se hizo de día listo entonces mientras no me ataque un bicho vamos ahora sí a fabricar entonces fabricamos esto con qué fragmentos de metal fragmentos de metal 220 bueno entonces como es armas la flecha entonces vamos a primero a fabricar dos cuerdas así creamos el arco y creamos las flechas con pero es que la mesa de metal requiere es como es que dice dice fragmentos de metal bueno no importa creemos esta esta y esta Halloween medicina esto es para ropa munición bueno mientras tanto hagamos flechas de esas con piedra y madera ahí las hicimos listo inventario entonces aquí nos hacemos esto esto la del hacha y dónde van las flechas dónde van para aquí como las acá y no sé qué más hacer chatarra mineral de azufre piedra me dice que puedo crear otras cosas como una fogata paredes entonces por ejemplo usemos el hacha a ver si algo cambia cuando usamos el hacha claro recoge como más no push recoge como más material eso listo eso sí a los ñoquitos que quedan no les puedo hacer nada ahora vamos con las piedras a ver si de pronto eso hace que recoja mineral de que mineral mineral de de no pero no ush rompe más rápido no recojo esto solo estoy recogiendo azufre a ver qué más por ejemplo había por acá me gusta ir a esa casita esa casita queda hay una isla pero será que qué tal me me ataquen por ir allá voy a ir con la flecha ah bueno y las flechas para qué son ah mire tan chévere como hace como como ataca pero al igual las flechas son para atacar enemigos porque no veo animales ni nada eso por acá creo hasta que un pato atacando otros animales no sé por acá alguien dice que si alguien tiene una rocket launcher será que construimos una casita aquí a lo alto listo vamos a talar para construir nuestra casita aquí en lo alto yo creo que nos servirá vamos a hacer nuestra casita aquí a lo alto vamos vamos estruye ese árbol esa vaina listo entonces cuatro es para construir no entonces con esto yo puedo por ejemplo hacer cimientos 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 triangulares cimientos vamos a hacer cimientos entonces donde puedo hacer los cimientos por aquí otros cimientos otros cimientos otros cimientos y otros cimientos ahí ya está ahora qué más vamos a hacer después los cimientos hagamos paredes vamos a hacer paredes de nuestra house pero hay paredes con ventanas no con puertas ventana vertical ah mire ahí está es que me gusta que entre luz porque paredes con entrada doble suelo de entrada de madera paredes con entrada doble claro es que uno quiere una casita que le entre luz no uno quiere casas feas ahora hagamos los techos ahí sería cimientos o sería suelo ah este suelo suelo triangular entonces el techo como sería pared pared de entrada y el techo será este suelo lo puedo hacer elevado ah si miren y escaleras no se pueden hacer ay que va a ser tan bonita ahora vamos a hacer ah mi personaje tiene que comer y como hace comida bueno vamos a fabricar que más cosas podemos fabricar esto para que es esto chapa ropa medicina nido venga a ver que hacemos aquí en el libro para reclamar una base esto es para reclamar una base y esto es para guardar objetos cierto y para comer como hago la fogata cocina comida con tan solo unos troncos y ramas ahora y que mola listo y esto que es puerta para suelo de madera ah esas son las puertas puerta doble de piedra puerta doble de madera fabriquemos esa puerta ahora con F1 coloco esta puerta será que la puedo colocar aquí no ah no la embarré por el árbol bueno démosle aquí 5 para colocar nuestra base eh salud que ay no esperen eh 7 fuego y con 6 para guardar nuestros objetos nuestros inventarios F aquí podemos guardar todo entonces vamos a mandar mandar toda la cajita todo lo que tenemos por si acaso si llegan los malos otros carnos la madera la pajilla todo eso guardémoslo ahí listo ya con eso eh dice aquí que F gestión de base tu casa está embrujada como que mi casa está embrujada ay si hay fantasma pato fantasma y son buenos o malos no no hacen nada F abrir como hago para encender la fogata ah debe necesitar de pronto paja o madera vamos a recoger algo de madera y algo de paja ya fantasma no me jodan como que se necesitará encender a ver un combustible a ver así así necesitas madera y ahora como le coloco donde consigo comida para colocar ahí ay me curo con la al estar cerca de una fogata me curo miren 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 pero y como consigo comida es mi gran pregunta yo no he visto animales si ataco los patos me hacen daño ay si esperen que me da ectoplasma para que es el ectoplasma a ver veamos el inventario que función sirve una misteriosa sustancia que dejan los fantasmas ah es para crear ítems de Halloween especiales a ver como el garland venga a ver fabriquémoslo y colguémoslo aquí por ejemplo se puede colgar jajaja ay que cosas tan chistosas a ver matemos a este otro es el fantasma se entró tal vez de nuevo para la casa bueno de verdad como consigo comida es mi gran para que unas zonas como de vuelo si se dan cuenta unas zonas como de vuelo si ven esos airecitos que van como en vertical son como zonas de vuelo como para impulsarte entonces si vamos a ir a la isla de allá allá aquí me muestra donde es mi casita ay si ahora si me muestra mi mapa mi casita vamos a volar esperando impulsarnos en ese en esa allá allá hay gente algo me dice que allá hay gente pero bueno estamos conociendo en el juego estamos conociendo y yo quiero llegar a esa base quiero saludarlos así que me voy a ir sin 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 flechas sin arco quiero hacerles daño quiero hacerles amigos a ver qué pasa en esa casa yo quiero ver porque bueno ya dónde está mi casa ah ya la veo desde acá la veo ¡eh casita! pero tengo que volar así ya oh miren cómo aceleró la velocidad uy acá se hicieron una casa bonita allá ya vi el pato volando ya lo vi hicieron una base en el mar es mi impresión ya lo vi el pato vi en esa casa de verdad ellos crearon una casa eso se puede hacer porque mi nivel de crafteo es muy bajo para crear algo así tan bonito miren es que acá hay una casa a casa será que acá se puede encontrar comida sí miren allá hay un pato volando hay plumas ah plumas que yo mismo dejo miren comida a ver esto es para deshidratarse sobre fuego pero no me lo puedo comer aquí mismo a ver 5 no esto no es para disparar ah no si me lo estoy comiendo ok ya comí comida ahora sí por fin claro el juego tiene cosas interesantes dentro de lo que hemos explorado ay esperen no 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 recordemos que que vamos somos pacifistas somos pacifistas vamos a comernos los hongos esperando que nos generen efectos secundarios y en esta casita quien vivirá o sea esto lo crearon jugadores o será una casa o sea será un entorno parte del juego tan bonito ah pues aquí podría deshidratar las manos no se puede usar no es una casa como abandonada cuál será el lore de este juego como cuál será el lore como de de que los seres humanos vivieron acá y hay una máquina ay miren se pueden aprender planos en este juego para nuevos objetos miren pero se pagan con plumas tengo que conseguir poco de plumas ah miren cosas para escarbar el juego requiere es mucha es para estar muchas horas muchas horas jugando jugando miren por ejemplo esto es para reciclar no cable esto es como para reciclar cierto o sea aquí uno podría crear una base aprovechando pues esta construcción hola me está saludando como como saludo como saludo ay me está dando algo chatarra gracias pero no sé cómo saludar y la puedo usar en dónde aquí por ejemplo la chatarra no no sé cómo puedo usar ahí la chatarra o sí a ver encender y le pongo la chatarra que me está creando fragmentos de metal hay con con eso se crean los fragmentos de metal con el cable super o sea que ya puedo hacer mi mi máquina para hacer creaciones así fue el pato bueno pero fue un buen pato un amigo pato chévere o sea que con los fragmentos de metal ya podría yo crear mi mi qué venga a ver de nuevo a ver creemos fragmentos de metal más fragmentos de metal ahora sí podemos crear la las flechas de metal y aparte la mesa de crafteo cierto miren la cantidad de de elementos que podemos oiga la o sea asumo que acá uno podrá crear una base pero no debe ser buena idea porque mucha gente vendrá que atacarlo a uno precisamente por la falta de elementos porque bueno por lo llamativo que es este lugar así que asumo que tendré que irme de nuevo para mi casita que no sé cómo lo haría yo otra vez de nuevo dónde está el el coso que impulsa dónde está mi casa hacia allá vamos a jugar hasta bueno hasta hacer la mesa de crafteo a ver qué se puede hacer más en la mesa de crafteo sin embargo el juego el juego se ve que es muy interesante si de pronto se juega con varios amigos no se puede hacer algo así como una ciudad grande patolandia alguna vaina así vamos 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 patito qué es lo que haya piedras de azufre o qué es eso sí son piedritas de azufre ay son piedritas de azufre por el momento pues sí son útiles porque son para crear las balas suba su casa cómo caminan estos patos a ver vamos para la casa listo entonces cómo hacer la mesa de crafteo a ver fabricar mesa nido necesito madera fragmentos oh no pero me faltan más fragmentos de metal ay dónde he conseguido más fragmentos de metal donde dijeron que estaban casi todos g qué g aquí vamos a irnos para allá g g4 es tremendo vuelo no no porque ahí se me va todo el stream por aquí una piedra es diferente como las demás o es mi impresión a ver es diferente o es una roca normal no si es diferente miren lo que me da me da otra chatarra si lo que se puede usar como chatarra el grupo todavía le falta mucho en cuanto a elementos para fabricar no veo que las armas en lo que se puede usar lo principal y hay un mineral raro es como lo principal no pero mire hasta se pueden hacer casas en las zonas más altas claro en las zonas más altas vale la pena hacer las casas como ahorita yo hice la mía solo que pues también son muy llamativas estas casas o será que estas casas si las hicieron jugadores oye estas sí parecen casas hechas por jugadores uy le pusieron clave y todo a ver 1,2,3,4 jaja a ver 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 claro para que no le roben a uno las cosas ¿no? tiene sentido pero yo todavía no tengo como ese dispositivo creo vamos a la de arriba me genero curiosidad quien habrá hecho esta casa tan elevada jaja a ver donde es la puerta oiga si ya todos le saben colocar aquí clave y toda la cosa por ahí otra casa en esos lugares como por ejemplo los carros es donde hay cosas objetos no, lo que hay es las rebases acá miren, allá hay una fogata por ejemplo yo creo que es alguien que hizo una base allá ¿dónde es G? ¿dónde dijimos que era G? a ver mapa si vamos para G pero siempre lejos G vamos para G vamos hacia allá que sería G a ver está muy chévere está muy chévere, de verdad el juego está interesante obviamente debe ser más divertido entre amigos ¿no? pero de verdad, de verdad que está muy chévere ¿alguien me saludo? porque escucha un patito uy allá, ¿qué es eso que está en el aire? ah, pues es lo que genera las... sigamos hacia allá, ¿cierto? se hace allá a ver, G sí, casi que, casi que voy para allá confiando en que realmente allá hay algo ¿no? oye, pero sí, de verdad el juego tiene muchas cosas me imagino esto lleno de gente o sea, las 100 los 100 jugadores se imaginan uff, debe ser una locura ah, merchant ¿dónde está el merchant? que decía por acá eso, elévame, elévame ¿dónde es? hacia allá sería ¿a dónde es el G? hijopucha pero acá hay unas cosas que iluminan todas raras miren, allá hay como una caja ¿qué es eso? allá, ¿sí ven? allá hay... uy, tan chévere como se va en picada miren, ¿sí ven esto? ¿qué es esto? ah, ¿otra máquina expendedora? ah, para más objetos, miren cada máquina expendedora tiene diferentes objetos diferentes planos miren estos planos tan chéveres ok, ¿no? entonces no todas no todas son así interesante saber eso entonces las máquinas expendedoras no todas tienen los mismos planos entonces la idea es reculetar todos los planos posibles, ¿no? a ver de nuevo, ubiquémonos G allá casi allá, sería allá en esa dirección eso es G allá sería G claro, acá hay como más entornos bonitos ¿un helicóptero? ¿eso de allá es un helicóptero? pero entonces sí se dan cuenta que el juego va a entender como de que... de que... de que el lore es como de que estos patos sobrevivieron como algún tipo de apocalipsis o alguna vaina ahí toda rara porque hay cosas humanas, pero... pero pues no hay humanos, hay patos ah, miren, allá hay una casa ah, joepucha quién sabe, pensarán que los voy a atacar uy, allá es el mundo de nieve, si se dan cuenta, allá adelante ¿dónde está el mercader? ah, es aquí en diagonal pero no veo gente no, el mercader es acá me dice que es aquí aquí, por acá ¿será en esa quesita que está allá? ¿en esa como iglesia? ah, sí, 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 sí aquí es el mercader ¡Uy! se golpeó, se hizo daño o eso parece es una zona segura porque es para mercar y comprar cosas ¿sí? pero ¿por dónde se entra? ah, mira, allá hay un pato volando ah, no, esas son naves normales aquí es el mercader a ver, ¿qué puedo hacer acá? ah, mire, es que acá también hay máquinas de reciclaje para obtener objetos o sea, este es el mercader realmente donde hay máquinas para intercambiar cosas y eso, ¿sí? ah, sí, menición ah, por plumas todo se cambia aquí por plumas mmm, claro pero yo tengo 16 solo para madera o piedra o chatarra, va pero entonces la importancia de las de las plumas es esa venga, me puedo ver al espejo usar ah, para comprar sombreros, venga vamos a colocarnos este uff, qué loco ok, el juego tiene todavía sus cosas para mejorar pero realmente está interesante se siente todavía muy poco solitario y yo creo que supuestamente ese servidor era de ¿cuántos? 35 habían? supuestamente en este servidor aunque habían dicho que en el G5 era donde estaban todos, ¿no? lo que me voy a entender que por acá voy a ver gente vamos a ver si de pronto veo gente y si no, pues al igual ya terminamos la partida por hoy ah, miren, acá hay algo para abrir para abrir a ver estas cajas no las habíamos visto ok, gachas enlatadas, o sea comida solo al parecer las plumas se pueden encontrar en como en recursos así botados por ahí en el entorno es lo que yo veo ¿dónde estarán? yo no veo a nadie me habían dicho que por acá estaban pero no, no veo a nadie ah, pero si hay una casa, miren ah, miren, más cosas ah, dice abrir ¿dejaron algo aquí? ¿por qué dejarían algo aquí? ¿un hacha? ¿será que es una trampa? ah us, cogí hartas cosas pero no veo ah, miren, se pueden hacer casas sin el agua venga, yo quiero ver esa ah, miren, acá sí hay una mesa de crafteo las puedo usar, no me las deja usar por no ser mías veo que no me las deja usar por no ser mis cajas oiga, ya no veo patos pero bueno, amigos eso sería todo por el momento el juego todavía tiene muchísimas cosas por mejorar pero creo que en cuanto a lo básico de crear una base, chévere asumo que lo más divertido será es estar en equipo, ¿no? jugarla en equipo esto, amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like, comentar suscribirse, que bien que el juego no se nos cerró así que nos vemos en la próxima espero las actualizaciones del juego lleguen pronto para hacer más cositas y nos vemos en otro capítulo bye bye y nos vemos en el próximo capítulo hoy, si hablan, nos vemos en el próximo capítulo Gracias.